Compartimos a continuación un informe sobre tecnología de los materiales. La tecnología de materiales es un estudio y puesta en práctica de técnicas de análisis, estudios físicos y desarrollo de materiales. También es la disciplina de la ingeniería que trata sobre los procesos industriales que nos proporcionan las piezas que componen las máquinas y objetos diversos a partir de las materias primas. Estas propiedades se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, el calor o la aplicación de fuerzas a un material. Describen características como elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo o comportamiento óptico que por lo general no se alteran por otras fuerzas que actúan sobre el mismo. Los materiales son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y o químicos que son utilizados para fabricar productos. Ejemplo de materiales son los tableros de madera, el plástico, láminas de metal, etc. Los productos tecnológicos son ya los objetos construidos para satisfacer las necesidades del ser humano. El proceso sería primero se extrae la materia prima, posteriormente se convierte en un material y con los materiales construimos el producto tecnológico.